¡Vamos a un costado! ¡Y aferició la pelota! ¡La colocó y había el marcador! ¡Aquí en el Alberto Gallardo! ¡Recupera el balón y está estampostando! ¡Vete al Centro Oliva y está! ¡Y aquí aparece! ¡Vete al Centro Oliva y está! ¡Vete al Centro Oliva y está! La vamos viendo la Universidad San Martín Chica Fonabi, Gelo Concha La partida del planito en el reloj de posesión La San Martín Ahora sí le ha seguido Completamente el protagonismo binacional Al cuadro santo Que no lancen el balón, que le están circulando bien, que tengan paciencia Fuera Pico y placa Está cayendo la San Martín, resultado que se ve La Boise y Pirata Se va metiendo cada vez más Preocupando la San Martín En la zona baja del acumulado En la zona de permanencia Aquí está Givin con la pelota Sí, no, pero Y ahora es el álbum Es muy efectivo la San Martín Ya está Ahora con la pelota A Colabi Después Por atrás A disfrutar del chucho A Colabi Givin La pelota jugada por la San Martín Con a Colabi Desconcordero a Salami Toro izquierdo Blanco para apretar a Colabi También se acertaba a Junior Ross Y ya está La San Martín A Colabi Acuérbida El duolía Con a Colabi Que mete el cambio Para que arranque Bolívar Bolívar con la pelota A Colabi La cambio es nigeriana Para bajar la cónica El control de la ficha 9 pero este resultado lo mantiene todavía con chances de salir de esa zona cómplice, ocho fechas de campeonato de este clausura prácticamente en la mitad 5 minutos, salido de gol salido de la vida, uno montado corrida por la abrir ahí es donde tiene que tratar de hacer la nueva acción San Martín está ahí el profesional Zunda y Afolabi ahora ¿qué va a hacer Zunda? venza Afolabi y va a salir a bordo atrás para el Zunda y Afolabi Afolabi, levanta de Carranza levanta Afolabi y controla el Zona arranca Afolabi el servicio de Afolabi puede ser activo para el final de Afolabi celota con Afolabi reparte Afolabi trepando, guarda de lado, Afolabi venza Afolabi le ofreció la pelota abajo, rebanera a otro afolabi tiene por la escala de Carranza cuidado, se viene de ese lugar afolabi Afolabi tiene jugar Afolabi le da la vuelta con el costado para Afolabi aquí está Zambia Afolabi levanta centro en el costado huerto y más a la raya afolabi Zamba zumba y Afolabi a nosotros el otro sector para sal zumba las pelotas de El hechicero en posición en adelante, es que se la gente va esperando a un Palacios. Le va a dar la vuelta, finalizando. Firmario, medio impecable, ingeniano a Fonavi. Insiste a Fonavi y va a lanzar a Fonavi con la pilota para que vaya a Brandon. Y aquí está Palacios. Y no solo es intenso, es de San Martín, es preciso. Es de San Martín. Es de San Martín, es de San Martín. Cruzando a Fonavi, recupera. Y va el nigeriano, va Fonavi. Por el medio, busca a Huerta. Jugar de vuelta a través de la pelota para arriba, metió el centro hacia atrás. Va saliendo con el balón dominado, el conjunto tricolor. Bueno, la recupera Fuentes. La saca Jean-Pierre Fuentes. Noroña, larga pelota para que vaya Fuentes. Y va a picar Fuentes, la persecución de Fonavi. Va a cerrar Fonavi, va a llegar antes el nigeriano y la troqueza. Y que rote la pelota que corra el rival. La pelota siempre va a ser más rápida que el jugador si se mueve bien. Hoy estamos con Ramón Biflin. Padrino Ramón y Maxi en los comentarios. Con Javi y Sergio abajo. Con los detalles en el carrero de acuerdo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!